¡Suscríbete al canal! Los tutoriales sobre FIFA 20, regates, pases, celebraciones, faltas, etc, etc, etc Y que me seguiréis en las redes sociales, por supuesto, ahí tenéis mi Twitter Y nada, vamos a empezar a hablar un poquito sobre este efecto, ¿vale? Antes de explicaros cómo se hace, ya veis dónde estamos apuntando, dónde apuntamos, más o menos, ¿vale? Y bueno, hablaremos sobre todo, ¿no? Sobre la potencia que hay que dar, me gustaría que vierais, pues eso, un poquito Algunos goles que se meten, ¿vale? Que ya digo que no solo, yo no hago un tutorial con un solo gol, ¿vale? Meto, bueno, varios Y cuando lo tengo dominado, entonces es cuando subo el tutorial Para que me entendáis bien, ¿no? Para que no haya ninguna duda en absoluto Bueno, este tiro sería recomendable, como siempre, un jugador que tuviera ciertas stats, ¿vale? Un jugador que tuviera, bueno, pues cierto grado de efecto sobre todo También podemos tirarla así con un jugador que tenga menos efecto, ¿vale? Que tenga, bueno, que tenga menos, ¿no? Que tenga poco efecto, ¿no? Pero sería recomendable que tuvierais un jugador bueno en efecto Más que nada en precisión también Y por supuesto, como he dicho en capítulos anteriores El time finish es súper importante para los tiros de falta, ¿vale? Para los tiros de falta es, vamos, prácticamente esencial, ¿vale? Que aprendáis a utilizar el time finish En las faltas es, yo creo que es un poco más fácil, ¿vale? Que jugando un partido, ¿vale? Porque no tienes tantos nervios, no tienes tanta tensión, ¿vale? Tienes que hacer varias cosas y es verdad que al principio quizás os cueste Pero, porque tienes que hacer varios movimientos Pero se hace de una forma tranquila, ¿eh? En cuanto le cogéis el truquito Mira, vamos a empezar con esta falta que va a lanzar Neymar Y con el joystick derecho vamos a darle un golpe hacia la izquierda Para que se nos coloque en esta posición Desde el lado derecho vamos a utilizar un lanzador diestro, ¿vale? Y que adopte esa posición Luego esa zona roja, ¿estáis viendo? Bueno, pues con el joystick izquierdo vamos a apuntar Y vamos a disparar con el botón de disparo, lógicamente Bueno, ¿cuánto? Pues entre dos y dos barras y media, ¿vale? Dos barras y cuarto, ¿estáis viendo que le he puesto yo ahí? Pues más o menos eso Y ahora vamos a aplicarle el efecto Porque si no se nos iría afuera, ¿vale? Bueno, para ello vamos a darle una vuelta Desde abajo por la derecha y hasta arriba ¿Vale? Al joystick derecho ¿Vale? Y el balón debería ir ahí donde aparece la flecha Si aplicáis además el time finish Muchísimo mejor Una señal inequívoca de que vamos por buen camino Es que ese círculo que nos aparece, ¿vale? Que pinto de verde Bueno, pues esa flecha tiene que estar en el lado derecho, ¿vale? Y tiene que ser una flecha grande que sobresalga del círculo Bueno, lanzamos la falta Y bueno, pues ya veis Tremendo golazo Con Neymar Ya digo Lado derecho Jugador diestro Lado izquierdo Jugador zurdo Además Vamos a tener que Con el joystick derecho Darle algún golpecito Tener cuidado Porque si le dais hacia arriba O hacia abajo Os cobrará el tiro libre, ¿vale? Lo sacará Entonces tener cuidado De no desviaros, ¿vale? Con el joystick derecho Digo, para la colocación Del jugador a la hora de lanzar la falta Bueno Vamos a lanzar otra vez Desde el lado derecho Quiero hacer hincapié en esto Vamos a escoger un jugador como Cavani Que tiene potencia de tiro Pero no tiene mucho efecto, ¿vale? Ni precisión Así un poquito más Menos, ¿vale? Un poquito menos Entonces Vamos a reducir ¿Vale? De esa zona roja Pasamos a esa zona verde O sea No vamos a tenernos que abrirnos un montón Sino solamente un poquito ¿Por qué? Porque no va a coger mucho efecto Pulsamos el botón de disparo Ya sabéis Entre dos y dos barras Y media, ¿vale? Dos barras y cuarto sería lo suyo Dependiendo siempre De la distancia, ¿vale? Y por supuesto Con el joystick derecho De abajo Hacia arriba Pasando por la derecha Le damos ese efecto ¿Vale? Es media vuelta Media vuelta al joystick Y bueno Señal inequívoca De que vamos a hacerlo bien De que lo estamos haciendo bien Es que nos aparecerá Esa rayita ahí en el círculo ¿Vale? Esa rayita que pinto de verde Eh... Luego pues eso Pues tener un poquito de fortuna, ¿no? Que no la pare el portero Y que vaya dirigida a portería El balón debería de ir Ahí Donde marca la flecha roja Vamos a ver Si es así Vamos a ver Si no hay ningún problema Y al lanzar la falta con Cavani El balón va ahí Ya habéis visto Que antes le dimos mucho margen Y ahora le hemos dado mucho menos Ahí va el balón, ¿vale? Clavado a la escuadra Pues perfecto, Cavani Menudo golazo Vamos con un jugador zurdo Para que veáis Como se hace desde el lado izquierdo Bueno, en esta ocasión Eh... Tenemos un jugador diestro Y lógicamente necesitamos uno zurdo Así es que, bueno Vamos a seleccionar Un jugador zurdo Que tire bien las faltas ¿Vale? Bueno Tiene buenas stats Así es que Vamos a ponerle Alonso Eh... Vamos a apuntar De la misma forma Que hemos hecho antes Así bastante lejos Porque tiene buen efecto Tiene bastante efecto Lo que sí es Que si os dais cuenta No he necesitado Darle al joystick derecho Hacia la derecha ¿Vale? De un golpe hacia la derecha Porque el jugador Ya estaba posicionado ¿Vale? Su posición natural es esa Por eso tenéis que tener en cuenta Que a veces La posición Eh... Del jugador Cual es la más adecuada Y para este tipo de faltas Pues es... Es esto ¿Vale? Es echarlo Digamos que esté paralelo al balón Lo más hacia la derecha posible En el caso de un jugador zurdo Cargamos La barra de potencia Le damos al joystick Pero esta vez De... Desde abajo Empezando desde abajo Pasando por la izquierda Y hacia arriba O sea Lo contrario que hemos estado Haciendo antes La señal inequívoca De que lo vamos a hacer bien Ahí está Y... Y nada Eh... Pues que salga todo bien ¿No? Ahí está el golazo Y bueno Para... Mientras... Dejo algún clip más ¿Vale? Mientras tanto Voy a dar Pues eso Resumirlo un poquito Porque es que parece Igual demasiado complicado Pero no lo es tanto Solamente vamos a necesitar Un jugador diestro Para el lado derecho Y un jugador zurdo Para el lado izquierdo ¿Vale? O sea partiendo de ahí Segundo Vamos a tener Con el joystick derecho Pero ya digo Tener cuidado De no tocarle hacia arriba ¿Vale? Porque si no Nos cobrará la falta Vamos a... Vamos a echarlo Lo más hacia el lado contrario Al que... Al que va a ir Al palo que va a ir el balón ¿Vale? Como por ejemplo En este caso Veis que echamos a Royce Hacia... Lo más a la izquierda posible ¿Vale? Y en caso de un zurdo Lo más a la derecha posible Que la... Que vaya entre dos barras Y dos barras y media Más o menos por ahí Y dependiendo Del efecto que tenga El... El jugador Le daremos Más O menos apertura ¿Vale? Por ejemplo Royce Fantástico lanzador de falta Fijaros cuánto abrimos el balón Y fijaros por dónde entra Madre mía El golazo Que lo marcamos con Royce ¿No? Y bueno Ya veis que la barrera Salta Pero no puede hacer nada ¿No? No... Es que fijaros Qué bonito ¿No? Qué bonito Salta ahí la barrera Tal No llega el portero tampoco Fijaros por dónde entra Y nada más chavales Espero que os haya gustado Que os sirva Sobre todo Que os sirva Que practiquéis Mogollón ¿Vale? Porque no es una cosa Que vais a conseguir Quizás a la primera ¿Vale? Igual necesitáis algo de tiempo Pues daroslo ¿Vale? Seguidme en las redes sociales Dejad un buen like Ahí por este tipo De tutoriales ¿Vale? Si queréis que siga subiendo más Pues vamos a meterle caña ahí Por supuesto Si no estáis suscritos Os recuerdo que Suscribiros es totalmente gratis Activar la campanita Para saber Cuando subo El próximo vídeo Y nos vemos Efectivamente En el siguiente vídeo Un saludito Agur 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 Llamame cabrón Cada año Subo en escalón Tío Teme en cuenta Me ficharás Si eres astuto Verás en mí Lo que no has visto Ninguno Sin oxígeno Estudio Templo de mis primas Eso es el preludio De lo que se avecina Quiero llegar lejos Levantar pasión Mantenerme en lo alto Y sin irme del montón Quiero ser tu ídolo Templo de mis primas